Hola y bienvenidos a Perú Show. Para estar al día de lo último en noticias, suscríbete. Si ya estás dentro, bienvenido a un nuevo video. Paolo Guerrero usó su cuenta de Instagram para dedicarle unas palabras a Diego Armando Maradona, quien nos dejó este miércoles. La partida de Maradona ha paralizado al mundo entero, y es que se nos fue quien es considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, tanto por lo hecho con la selección argentina, así como en sus participaciones en Barcelona, Napoli y Boca Juniors. Paolo Guerrero expresó su dolor por la pérdida de Diego a través de las redes sociales. El atacante de Inter de Porto Alegre, quien se recupera de una lesión, usó su cuenta oficial de Instagram para dar sentidas palabras al pibe de hoy. Hasta siempre Diego, gracias por todo lo que le diste al fútbol. Que Dios te tenga en su gloria, fútbol y deporte de luna. Fue lo que escribió Paolo junto a un par de imágenes del exjugador con la selección argentina en el Mundial de México 86. Al parecer, Guerrero no olvida que Maradona fue uno de los que lo apoyó cuando se dio todo el tema de su sanción por dopaje y le brindó emotivas palabras para intentar que la sanción de la FIFA no tuviese efecto y al menos pudiese estar en el Mundial como pasó. En estos días seguirán apareciendo los mensajes de celebridades a raíz de la partida de Diego. Por parte de Perucho, le decimos a Diego gracias por todo, descanse en paz.